Hola mis amigos Buenas noches en Estambul y hoy muy importante en mi país porque hoy esta noche celebramos República de Turquía. Estamos muy felices porque celebramos la nonadecima octava república de Turquía esta noche mis amigos. Sí, vamos a ir en Aria celebra. Vamos juntos. Celebramos juntos mis queridos amigos esta noche muy importante para mi país porque celebramos República de Turquía. Este ahorita aquí hay mucha gente. Sí. ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Señamos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 Cumhuriyet Bayramı'nı doksan sekizinci yıl döneminde çok büyük bir heyecan çoşkuyla kutluyoruz. Yoğun her iki tarafında bayrak sallayan sevgili müddet yüzünler, kıymetli başkanımız, çalık başkanımız, sizleri selamlıyor, sevgiyle selamlıyor, Cumhuriyet Bayramı'nı en içten dilekleriyle kutluyor. willetli başkanımızın Cumhuriyet Bayramı'nı tutma olsun. Altyazı M. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!